Bueno Dani, aquí todo el arsenal preparado para hacer un platazo que tienes en la carta. Sí, sí, ahora está en la carta actual y bueno, luego pues ahora va a ir mutando un poquito de cara a otoño y invierno, pero bueno, la verdad que lo tenemos ahora en carta y es uno de esos platos que dices, cuando lo estás poniendo en la carta, estás haciendo la carta y dices, no sé si va a gustar porque estos platos siempre de bísteras y así son un poco especiales y tal, y luego resulta que el que lo prueba dice, joder, me encanta esto, sí, sí, sácame otra, sí, sí, saca más. Y la verdad que es un plato que nos está gustando mucho y nos está sorprendiendo, ¿eh? Joder, una molleja con este jugazo que se acaba de traer, que este jugazo lo ha traído el restaurante y echa un olor que flipes en colores, con coliflor, con trufa de verano, patata, joder, eso es triunfo seguro. Sí, sí, es un plato, yo creo que es bastante facilón de comer, hombre, y dentro de las bísteras y de estas colas, pues la molleja también es una de estas fáciles, ¿eh? Bueno, molleja de ternera, ¿no? Molleja de ternera, eso es. Vale, vamos a hacer entonces una molleja de ternera y dos guarniciones, que es un puré de coliflor y un serrín de patata. Eso es. Vale, cuéntanos la molleja, a ver, ¿cómo hacemos esto? Bueno, la molleja, aquí os he traído un poquito, tenemos la molleja, esta tal y como nos viene, que está la molleja sucia, ¿eh? Es una molleja recién sacada de la vaca, de la ternera, perdón. Y bueno, aquí tenemos lo que vamos a hacer, esta lo que solemos hacer es ponerla 12 horas en remojo, ¿eh? En agua y un chorrito de vinagre en la cámara, ¿no? Para que de sangre y todo eso todo. Para que de sangre, para que se quede, para blanquearla, ¿no? Para que se quede blanquita, más bonita. 12 horas. 12 horas. Una vez de tenerla 12 horas, lo que hacemos es la lavamos bien y la volvemos a pasar a un agua con leche. Aquí tenemos la leche, bueno, si queréis hacemos un poco... Como quieras, no hace falta, mezclamos a 50% agua y leche y la dejamos en la cámara otras 12 horas. ¿Qué es esta que está aquí? Sí, ¿qué es esta que está aquí? Una vez transcurrido ese tiempo, ya vemos que ya está más blanquita, ¿eh? Ya está bastante limpia. O sea que aquí tiene 12 horas de desangrado en agua fría y otras 12 horas de remojo en agua y leche. A ver, que con el agua fría igual sería suficiente, ¿no? Pero bueno, siempre nos gusta un poco rizar el rizo y... Toda la vida se le ha echado a las vísceras leche para adelantarlas. Sí, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que un instante que trabajé, por ejemplo, las farras también lo metían en leche. En leche, sí. Para desangrar, para desangrar, sí. O sea que es algo que se ha hecho siempre, ¿no? Y bueno, lo que se ha hecho siempre por algo será, ¿no? Por algo será, efectivamente. Buena conclusión. Bueno, entonces la historia con esta molliger es lo que hacemos. Bueno, ahora, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el restaurante hacemos una cocción al vacío, tal, pero bueno, entiendo. Bueno, y en casa no tenemos máquina vacío y nada de eso. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a poner un agua. Vale. Este agua, ahora está un poco caliente, pero bueno, partiríamos de un agua fría. Sí. Le vamos a poner un poquito de sal. Y vamos a hacer una cocción tradicional en cazuela. Una cocción tradicional. Lo que vamos a hacer es, vamos a meter la molleja dentro. Ajá. Y dejaremos, bueno, pues suave, 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 hasta que rompa a hervir. Vale. ¿Vale? Estamos diciendo que arrancamos de agua fría. Una vez que rompa a hervir, la sacamos a un agua con hielo. ¿Esta también, no? Sí, mete esa también. Muy bien. Y una vez que rompa a hervir, la sacamos a un agua con hielo. Y luego lo que nos tocaría sería ir quitándole lo que es las grasas, las pieles, y ya, bueno, ya la tendríamos lista para usar. Vale. O sea, que desde que se mete en agua fría hasta que empieza a hervir, que más o menos tardará unos 10, 15 minutos. Sí, unos 10, 15 minutitos. Se rescata. Un fuego suavecito, se rescata. Se refresca bien. Muy importante. Vale. Y luego ya, pues eso, le quitamos lo que es las grasas, las pieles, con cuidado. Vale, perfecto. Y ahí la tenemos ya lista. Y tenemos lista la molleja para cocinarse. Lista la molleja para seguir cocinando. Vale, perfecto. Bueno, esto te lo voy a ir apartando del fuego. Bueno, queda claro. Vale. Ahora vamos con una de las dos guarniciones. ¿Vale? Vamos a coger la coliflor. Y ahora la tenemos así cortadita. Vamos a poner un agua. Y la vamos a poner sal también. Ya habéis visto las cicatrices que tienen en los brazos, ¿no? Joder, ya tengo este cocinero de verdad. Que enseñan los brazos para ver si son cocineros o no. Este es de trinchera. Enseña, enseña. ¿Tú ya tienes alguna? Joder, yo tengo de nada. Bueno, la tía se te está borrando, ¿eh? Tengo de cocina de la tele. Pero tú tienes de cocina de la secundaria mundial. De la batalla, joder. Ay, de la línea de frente. Joder, de frente yo estoy con el guaquitalki y detrás. ¿Cómo vais y tal? Bueno, vamos a seguir. Cogemos la coliflor. Ya hemos puesto el agua con sal. A mí me gusta siempre cocer con sal. Porque aunque luego vayamos a rectificar de sal, pero ya cocer con sal ya le va dando bici. Siempre luego lo de la sal tiene que ser para rectificar al final. Sin duda, sin duda. O sea que es un puré clásico de coliflor. Es un puré clásico. ¿Coliflor hervida? Me gusta dejarla un poquito al dente, ¿eh? Bueno, vamos a poner una tapa. Y esto tiene que cocer más o menos unos 15-20 minutos. Sí, 15-20 minutitos también. Haremos lo mismo. Una vez que ha transcurrido este tiempo, sacamos a un... la refrescamos y luego ya pues vamos haciendo lo que vamos... pues la vamos montando con la mantequilla y la vamos triturando. Vale, o sea, en un termomix o en un vaso de batidora, lo que sea. Sí, en un americano, un vaso americano, un termomix. Vale, emocionad la coliflor. O una batidora mismamente porque la coliflor se deja, es muy fácil de triturar. Vale, o sea, se liga bien con una mantequilla y tenemos un puré de coliflor. De esos potentes, de los de toda la vida, pero que... De los de cucharaza. Sí, de los de cucharaza, sí, sí. Los de... que se te pegan en el paladar. Eso es importante. La cocina que se pega en los labios es la que nos gusta. Cocina sin chorradas, joder. Y luego la tercera guarnición es un serrín de patata, ¿no? La tercera guarnición es un serrín de patata. A ver, le llamamos serrín de patata pues un poco por... por cómo queda, ¿no? Que recuerda al serrín, el serrín... Bueno, los muy jóvenes igual ya no saben lo que es el serrín. Ya, ya. Pero bueno, los que hemos andado por ahí y tal. En los bares y tal, ¿no? Y en los bares, ya nos acordamos de todo el suelo y de serrín. Ahora es ilegal echar serrín, ¿no? Ahora ya está prohibido eso, el serrín. Entonces, pues bueno, entonces llegabas a casa con todos los pies llenos de serrín y bueno, ya sé de dónde has venido. De la atasca. De la atasca de abajo. Bueno, entonces... ¿Y la historia es con patata pelada? Eso es. La historia es, bueno, tenemos la patata pelada. Joder, este es cocido de rock and roll. Joder, cogemos un rallador, un rallador de estos, de cuatro caras, pero bueno, este, David me ha dicho que él es más guay que nadie y que tiene una de seis caras, ¿eh? Entonces, pues bueno, vamos a coger una bandejita y otro de los por ahí, ¿no? Un bolo, ¿qué quieres? ¿Una de estas pequeñas? Aquí mismo, aquí mismo. Melujo. Vale, vamos a coger y la vamos a rallar así. Bueno, sea un rallador de toda la vida. Sí, sin miedo, ¿eh? Sin miedo, pero siempre ojo porque estos ralladores son bastante traidores, ¿eh? Sí, sí, la llevan de uno que tiene aquí, aparte, en los brazos, aquí. Sí, ¿no? Sí. Heridas gordas. Sí. Aunque más peligrosas son las mandolinas, ¿eh? Joder, desde luego, las mandolinas y las máquinas de cortar jamón, ¿y qué cuento? Joder. Bueno, ya veis, hacemos así un poquito. Vale. Y la historia es lavarla bien, bien, bien en agua, ¿no? Eso es. La historia era la pasamos a agua bajo el chorro de grifo hasta que se le vaya toda la fécula, hasta que la agua salga transparente, ¿eh? Joder, que es una especie como de pelusa, ¿no? Sí, parece, ¿eh? Qué guay. Vale, y esto la historia es que tú lo que haces es secarla bien en un trapo, ¿no? Eso es. Ahora luego la pasamos a un colador, la secamos, o sea, la escurrimos bien y la secamos en un trapito. Una vez seca, lo que hacemos es cogemos una parisien con un aceite de girasol, porque es para freír y queremos que nos quede suave. Cogemos una parisien y vamos echando poquito a poco un aceite que tampoco esté demasiado caliente, que esté, pues eso, a una temperatura media, para que tampoco se dore demasiado, lo que queremos es que se quede crujiente, pero que tenga un color clarito, blanquito, ¿eh? Entonces la freímos con cuidado, vamos sacando y la vamos poniendo en un papel absorbente. Y ya, si es necesario, la volvemos a pasar a otro papel absorbente para que quitarle el exceso de grasa. Una vez que ya tenemos eso, preparado la patata, cogemos el jamón, cogemos un jamón ibérico o un jamón serrano, puede ser, ibérico siempre mejor, pero bueno, el jamón lo cortamos en lonchas o le pedimos que nos lo corte al carnicero en lonchas, le procuramos quitar un poquito la grasa, porque lo que vamos a hacer es secarlo. En casa, súper fácil, coger en un plato, extenderlo bien, que no se monten, metemos al microondas, máxima potencia, que nos, eso va a ir controlando, dos minutitos, vemos, la manera más fácil es sacarlo del plato, ponerlo un poco en la mesa, un trozo, una zona fría, y en cuanto vemos que ya está duro, perfecto, yo creo que serán tres minutitos, cuatro, pero bueno, eso es fácil, máxima potencia. Vale, perfecto. Una vez que tenemos el jamón cortado y seco, lo que hacemos es picarlo. Cuchillo y picarlo. Cuchillo, sí, de fácil. Vale, y lo mismo haces con dientes de ajo, ¿no? Eso es. O sea, que es un sarrín que tiene patata, tiene jamón, y luego además tiene ajo picado. Eso es. Joder, esto no le gusta, esto al que no le guste. Claro, esto, bueno, nosotros en la cocina solemos decir, esto es para ponerte en casa con un bol de esto, una birra y a ver la tele. Sí, ¿no? Sí, sí. Vale, o sea que lo mismo, la patata, el jamón, y luego tienes ahí unos petalos de ajo que están fritos. Eso es, ajo frito también. Nosotros, bueno, le metemos orégano, pero le puedes meter también las hierbas que más te gusten, ¿eh? Le puedes meter tomillo, le puedes meter lo que te dé la gana. O lo que tengas en el tiesto. Eso es. Vale, y luego se mezcla todo en una arenilla que tú le llamas serrín. Eso es, que le llamamos el serrín, ¿vale? Bien. Oye, no está mal esta receta, no es por nada, ¿eh? ¿Eh? Porque no está mal, ¿eh? Puré de coliflor que ya está echando a la coliflor. Sí, 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 ya está aquí embriagándonos. Y está pidiendo mantequilla a la coliflor, ¿eh? Sí, en breve le vamos a meter. Bueno, esto ya lo tenemos listo para mezclar con la patata. Vale, perfecto. Entonces, esto se mezclará con la patata frita, con las hierbas que tenemos ahí secas. Con las hierbas que tenemos aquí secas. Tenemos la coliflor cocinándose. La coliflor cocinándose. Y la molleja. Que todavía no arrancó ni la ruida. Pero que en cuanto arranque lo que haremos será escurrirle, quitarle los pellejos y las historias. Eso es. Vale, y continuaremos, ¿no? Y continuaremos. Tendremos la molleja limpia, tendremos nuestro puré triturado. Hecho ya. El puré coliflor con la mantequilla, la nuez moscada, que no se nos olvide, muy importante. ¿Qué está ahí detrás? Un par de tach de pimienta y sal. Y nuestro salón listo. Eso es. Joder, Dani López, auténtico crack. Parece que ha venido aquí como con el depósito de queroseno súper lleno. Joder, ya sabes, ya soy muy nervioso. Vaya potencia, vaya potencia la hostia. Vaya potencia. Hombre, a tope, a tope, ya sabes. El Cococha, ¿eh? Enfrente de Santa María del Coro. El que no haya ido ya está tardando. Bueno, Dani, viento en popa esto, ¿eh? Bueno, aquí vamos. Bueno, ya tenemos ya la cosa, ya la tenemos chupado casi. Mira, ya tenemos aquí el serrín de patata, ya terminado. Vaya sabor tiene, ¿eh? Sí, está. ¿La hierba le da? La hierba le da puntito, ¿eh? Aquí ya tenemos el puré de coliflor. Ya lo tenemos templando un poquito. Bien triturado con la mantequilla. Bien triturado con la mantequilla. Es tanto ese brillito que tiene, esa textura. Joder, luego este juguaco que te has traído. Luego, bueno, nos traigo este jugo de ternera. Bueno, que en el restaurante, si algo nos gusta mucho, es hacer jugo. Siempre hay cazuelas, hirviendo, está todo el día, vamos. Y cada carne, pues hacemos su jugo, evidentemente. Y este, pues bueno, ya verás ahora la potencia que tienes. Está sabrosísimo. La gente en casa, si no tiene la oportunidad de hacerse un jugo de estos, lo que tú decías antes, ¿no? Sí, pues igual hacer, cuando haces pollo o cuando tienes un caldo de pollo, pues reducirlo un poquito y bueno, pues ligarlo con una rusa que es mantequilla y harina. Pues harina tostada, mejor. Y bueno, pues tostarlo un poquito y tal. Y bueno, pues darle consistencia. O si tienes una salsa con un salbóndigo, vaso de un redondo o más. Sí, eso es un jugo al final de carne, ¿no? Y la verdad que zafa bastante bien. Joder, ¿qué zafa? Esto te mete en la cabeza. Eso es. Bueno, aquí tenemos ya la molleja. La molleja ya, pues bueno, como hemos dicho antes, ya la hemos escaldado, la hemos limpiado, le hemos quitado todas las grasitas, todas las pieles y tal. Y ahora el siguiente paso que vamos a hacer es ponerle aquí con un poco de aceite, un poquito de mantequilla. ¿La mantequilla por qué? Porque con la mantequilla siempre dura un poquito más. Siempre nos gustan esos dorados, esos cruz-cruz que hacen. Y luego el tono avellana, así que coge. Ese tono avellana es la leche. Ese marrocito en la sartén. Entonces, pues bueno, hacemos con aceite, pero siempre un poquito de mantequilla. Entonces ahí en el resto, todas las carnes también las marcamos con aceite y tu tache de mantequilla para eso, exactamente, para el dorado. Entonces, pues bueno, vamos a ir a ello. La vamos a cortar por la mitad para que se nos haga más fácil. Joder, fijaros qué corazón tiene. Joder, está pura mantequilla. Ya está aquí el puré quejándose. Es como huele el puré, ¿eh? Bueno, vamos a echar un poquito de mantequilla. Ahí está. Joder, la mantequilla burbujando en una sartén es algo emocionante. No me digas que esto puede, ¿eh? Sí, sí. ¡Hostia, qué bueno! ¿Más potencia? A ver, sí, dale un poquitito de potencia. A tope. Lo que queremos es que se duele bien. Bueno, ya está. ¿Sí? Sí. Bien, sí. Entonces ahora la historia es que coja un poco de chicha esto, que empieza a dolarse bien. A ver, dale, dale, David. Dale sin miedo. Sin chorradas, ¿no? Sí, sin chorradas, eso es. Oye, vaya crack Luis Irizar, ¿no? Me imagino que te habrá marcado mucho Luis Irizar, ¿no? Joder, para mí ha sido la leche. Además Luis Irizar, eso, cuando arrancó la escuela, pues él daba clases. Yo tengo la suerte de que eso. Primera promoción. Primera promoción. Que ahí es nada, ¿eh? Joder. El otro día nos llamaron porque van a hacer una fiesta, además en casa de, en el restaurante Ignacio Mouruza, en Atalaya. Otro grande, Ignacio. Sí, otro grande. ¡Opa, Ignacio! Joder, desde luego, Ignacio. Allí tenía que haber ido yo a hacer la mili al mal de Alborán, como estuvo aquí. Ahí estuve yo haciendo la mili con el Ignacio, sí. Qué grande, Ignacio Mouruza. Bueno, con Ignacio te podría contar mil batallas, mil batallas. Mil historias. Eso nos solía dejar allí. Nosotros cuando estábamos en Málaga, pues yo tendría, pues recién acabada la escuela de cocina, 18 años o así. Ignacio me solía dejar el patrón, me daba la propi para salir por ahí, a la hostia. Como una y tacho. Sí, sí, como una y tacho. Sí, sí. Qué grande. La verdad que nos cuidaba muy bien, ¿eh? Ahora, nos metía más caña. Joder. Pero bueno. Ahí está, en la Atalaya, en Irún. Nos vino muy bien, la verdad. Esas cosas no se olvidan nunca. ¿Eh? Que va. Yo siempre decía, después de haber estado en esta cocina, ya aguanto todo. Bueno, damos un poquito más de caña. Tú estás acostumbrado a juegos con garrote, ¿eh? Sí. Estamos acostumbrados al gas. No hay inducción ni historia. Sí, no. El gas, como la llama el fuego, no hay nada. Pues sí, la verdad que... A ver, cuando le coges un poco el truco a este tipo de fuego, la verdad que va muy bien. Pero claro, el gas al final lo puedes controlar tú, más o menos. El gas es insustituible. ¿A tope? A tope. Vale. Bueno, ya vamos a ir dorándola un poquito. Tiene muy buena pinta. Echa ese color avellana, ese color avellana que echa la mantequilla. No, mira, por ejemplo, con gas, cuando pones así la sartén le sigue dando... Candela. Le sigue dando candela, pero así... Y aquí no, aquí levantas y no hay historia. Bueno, pero yo creo que ya la tenemos un poquito así dorada, que va a ser suficiente. Vale. Ahora lo que vamos a hacer va a ser quitarle el exceso de grasa. Porque la vas a glasear, ¿no? Sí, ahora la vamos a glasear con el jugo que hemos dicho antes. Quitamos la grasa. Un poquito, vale. Vamos al trapito. No, no te preocupes. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es glasearla. Glasearla es que se embeba bien la molleja con el jugo. Que se caramelice un poquito. Y que va así, rociándola poco a poco con la cuchara, ¿no? Eso, la vamos rociando poco a poco y que vaya reduciendo lo que es el jugo. Y se vaya formando una glase, ¿no? Eso es. ¿Durante cuánto tiempo la tenemos así? Durante un ratito, ¿no? Sí, unos cinco minutitos, así. Venga, pues vamos a hacer un cámara rápida para no perder un segundo porque luego tenemos un bacalao. Bueno, Dani, entonces la historia está lista ya, ¿no? Sí, ya está lista. Ya ha reducido bien el jugo, se han bebido un poquito. Ha cogido todo el gusto del jugo de carne, ¿no? Ha cogido el jugo de carne y ya la vamos a retirar. Vale, para emplatarla, ¿no? Para emplatarla directamente. O sea que despejamos toda esta historia de aquí y en un segundo lo que hacemos es emplatar esta molleja. Con Dani López, el restante Cococha de Donosti. Aquí está, aquí está el misterio, ¿eh? En la cazuela. Un glaseado de molleja de tornera. Bueno, vamos a ir a emplatar. Ya está esto en su punto. Vamos a coger el puré de coliflor. Se pone así. Por ejemplo. Así mismo. Pondremos, va, esto se puede emplatar de cualquier manera, o sea, como más que le guste a uno, ¿eh? Bueno, ponemos la mollejita. Pondremos aquí. Esto te aparto ya, ¿no? Sí. No, bueno, pero déjame porque vamos a hacer una cosa. Esta molleja la vamos a sacar. ¿Tienes un platito por ahí? Sí, aquí, espera. Vamos a poner una. Vamos a meter un aperitivo ahora de Cococha. Y ahora lo que vamos a hacer es pancha, vamos a hacer, vamos a echar un poco más de jugo. Y vamos a echar una cucharadita de puré de trufa. ¿Puré de trufa negra? Eso es. Qué bueno. Puré de trufa negra porque, a ver, ahora estamos terminando el verano, hemos estado trabajando con... Ya he dicho que esto va mutando mucho este plato. Hemos estado trabajando con la trufa de verano, ¿vale? Que la trufa de verano ya sabemos que es más... Tiene bastante menos aroma. Entonces, pues bueno, a este plato lo que le damos potencia es con el puré de trufa negra este. ¿Vale? Entonces, ahora lo que hacemos es... Napamos bien... La molleja. ¡Joder! Barra de pan y la rosia. Le ponemos el serrín. También le aporta el crujiente. Y vamos a coger, le vamos a rallar un poquito de trufa. ¿Qué tal te falta? Un platito. Aquí. Este mismo. Las trufas de verano son un poco más secas que la... No, pues bueno, tienen su historia. Tienen más perfume, pero bueno, son trufas de verano y punto. El que quiere hacer esta molleja en invierno, el que quiere comprar una trufa de invierno bien gorda... O una blanca de alba. Una blanca de alba, lo que le dé la gana. Luego ya a gusto del consumidor, ¿no? Sí. Cogemos la trufa, la ponemos aquí. Y siempre vamos a terminar con ese aroma a monte. Que es el que tiene la patata también, ¿no? Eso es, que es el que tiene la patata. Joder. Y ahí tenemos nuestro plato. Que si os lo queréis comer, lo que tenéis que hacer es ir a la cococha. Eso es, esto es. Y además este nos lo vamos a comer nosotros. Y no vosotros. En un segundo seguimos con un bacalao. Estamos con Dani López, el restante cococha de Donusti. ¡Volida! ¡Lleva Rusia, joder! ¡Volida Rusia!